¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos de, por supuesto, televisiaportes.com. Eddie Fisher, Monterrey Cruz Azul, que tenía una expectativa especial. La gente quería ver este partido por lo que presentaba con Luis Fernando Antena y por el equipo de Monterrey que en casa la gente va y apoya al equipo de los rayados. Como siempre, me queda Alberto Tito Echeverry. Qué gusto saludarte, sí. Un partido que nos presajeaba cosas grandes para este claustro 2014 con estadio lleno, con una afición entregada y con un Monterrey que viene de dos decepciones grandes. Liga, el torneo anterior y más aún en el Campeonato Mundial de Clubes en Marruecos. Un quinto lugar que no dejó satisfecho, pero a nadie. Y así comenzaba Jesús Corona que quiere jugar el Mundial de Brasil con el conjunto nacional, atajando lo que se le presentaba. Al menos tuvo tres o cuatro en la primera parte. Y se dio como la figura de Cruz Azul en este encuentro, no solamente en el primer tiempo. Sí, de acuerdo. Aquí está el chino Cruz, pues tratando de buscarle la cuadratura del círculo, ¿no? No ha funcionado. La gente se está metiendo con él. Inclusive veíamos ahí un poquito más adelante las pancartas reclamándole a Luis Miguel Salvador esta situación del equipo de los rayados. Mucha gente piensa que Bucetich podría ser indicado, pero la realidad es de que Cruz Azul empezó a soltar las amarras, empezó a ir al frente y de pronto se encontró con esta que era clave para decidir el destino del partido. Y Joao Rojas da desperdicio. Ya que le dices, ¿no? No, su rostro lo dice todo. Tenía cuantas opciones, Tito, parar la pelota, cambiar de perfil. Se fue de primera intención y la falla de una manera increíble. Y bueno, los ataques en la tribuna referidos a Luis Miguel Salvador, la directiva de rayados, no tendrá mucho tiempo. Ya no tiene la paciencia del público y un sector se ha metido con ellos en las semanas recientes. Entonces, Monterrey, caso de que no mejoren futbolísticamente, aquí está el chupete y manda la pelota al poste, simplemente hoy no quiso caer. Y acá está lo que decíamos, ¿no? De Morelo, su presentación con el equipo de Monterrey. Bien, Severo Mesa, por primera vez se fue al ataque cuando cambió de línea de cinco a línea de cuatro y le pone esta pelota precisamente a Morelo, el colombiano, que pues la estrella en la base del poste izquierdo. Buen arbitraje, a mi entender, de Peñalosa, ¿eh? Muy bien. Sigan con esto.